Esta figura representa la compresión del dióxido de carbono a diferentes temperaturas. En esta gráfica tenemos en el eje Y la presión, en el eje X el volumen molar. Si partimos de la ecuación del gas ideal y la reacomodamos de la siguiente manera, esto que tenemos aquí, el volumen entre el número de moles, es lo que se conoce como volumen molar. Si nosotros despejamos el volumen molar y ponemos la presión en términos de eso, nos quedaría de la siguiente manera. La conclusión es que la presión es inversamente proporcional al volumen molar. Lo que tenemos allí es precisamente la ley de Boyle. Si nos fijamos a una temperatura de 50 grados centígrados, que es la primera isoterma que aparece allí, repito, cuando hablamos de un proceso de una compresión, una expansión de un gas que se lleva a cabo de manera isotérmica, eso implica que la temperatura no está cambiando. Si la temperatura no cambia, pues entonces estamos hablando de la ley de Boyle, porque está variando la presión por efecto de una variación en el volumen. Entonces, aquí tenemos esta isoterma a 50 grados centígrados. Y si se observa, se puede notar que la isoterma obedece a la ley de Boyle. Es decir, a pesar de que tenemos un gas real a una temperatura suficientemente alta, que en este caso es de 50 grados centígrados, ese gas real se comporta como un gas ideal, obedeciendo esta expresión que es la expresión de la ley de Boyle. Sin embargo, si nosotros hacemos la misma compresión a una temperatura más baja, por ejemplo a 40 grados centígrados, aquí se observa una desviación de la idealidad. Es decir, esa isoterma que aparece allí ya no se comporta de acuerdo a lo que predice la ecuación del gas ideal. Si bajamos más la temperatura, noten que las desviaciones de la idealidad se hacen mayores. Y por ejemplo, si hacemos la compresión a 20 grados centígrados, notamos que aquí ocurre algo extraño. Esto que tenemos aquí abajo sombreado hace referencia al estado líquido. Entonces, a 20 grados centígrados y a una presión de 60 atmósferas para el volumen correspondiente, ocurre una transición de fase, de tal manera que el dióxido de carbono que está en estado gaseoso se transforma a estado líquido. Y noten que si nosotros disminuimos el volumen, la presión no cambia, la presión permanece constante. Decimos que la sustancia se ha vuelto compresible. Es decir, disminuimos el volumen, pero la presión no incrementa. En toda esta zona estamos en el estado líquido. Entonces, claramente, hay una desviación de la idealidad bastante pronunciada en esta isoterma a 20 grados centígrados. Obviamente, si hacemos la compresión a temperaturas más bajas, pues vamos a obtener que hay un mayor espacio donde las moléculas se comportan de manera, o están en el estado líquido. Otra cosa interesante es que aquí estamos hablando de presiones considerablemente altas. Cuando la presión es baja y la temperatura es suficientemente alta, por ejemplo, en esta región que tenemos aquí, para esas isotermas, y más abajo y un poco más arriba, las isotermas se comportan de manera ideal. De hecho, la isoterma a 40 grados se comporta de manera ideal hasta esta presión. La isoterma a 31 grados se comporta de manera ideal más o menos hasta esta presión. De tal manera que, a presiones suficientemente bajas y temperaturas suficientemente altas, los gases reales se comportan de manera ideal. Ahora, en este caso nos interesa estudiar a qué se debe esa desviación de la idealidad. Para ello, vamos a revisar estas imágenes. Lo que tenemos aquí es una gráfica de la energía potencial en términos de la separación de los átomos, de las moléculas del gas. Y de lo que estamos hablando aquí es de energía potencial eléctrica. Cuando la energía potencial eléctrica es negativa, estamos hablando de fuerzas de atracción. Cuando es positiva, estamos hablando de fuerzas de repulsión. Cuando las moléculas del gas están suficientemente separadas, la energía potencial es cero. Significa que no hay fuerzas de atracción ni de repulsión. Si nosotros comprimimos el gas disminuyendo el volumen, como en el caso anterior, si disminuimos el volumen, lo que vamos a hacer es que vamos a provocar que la separación entre las moléculas de gas sea más pequeña. De tal manera que, por ejemplo, nos podemos situar en esta zona. Y de hecho, en toda esta zona, si se observa, la energía potencial es negativa. Significa que hay una fuerza de atracción. Las moléculas se atraen unas a otras. Recordando, en el gas ideal no hay tales fuerzas de atracción. Y esa es la base por la cual los gases reales se desvían del comportamiento ideal. Para ejemplificarlo, vamos a revisar este esquema. Si imaginamos que estamos interesados en esta molécula y ya habíamos visto que la presión se relaciona con la frecuencia de colisión y además se relaciona con la fuerza con la que las moléculas del gas colisionan contra la pared. Y estamos en un rango donde dominan las fuerzas de atracción, pues esta molécula va a ejercer una fuerza de atracción en esta dirección, esta otra molécula en esta dirección, etc. De tal manera que la resultante, si nosotros hacemos la suma vectorial, la resultante va a ser que la fuerza con la que la molécula choca contra la pared en un gas real va a ser menor que en un gas ideal. Por lo tanto, la presión del gas real en este rango donde dominan las fuerzas de atracción va a ser menor que la presión del gas ideal o la presión que predice la ecuación del gas ideal. Si nosotros comprimimos aún más el recipiente, provocando que la distancia entre las moléculas disminuya aún más, pues nos vamos a encontrar en esta zona donde dominan las fuerzas de repulsión. Eso significa que, en este caso, esta molécula ejercería una fuerza en esta dirección sobre la molécula estudiada y cada una de estas moléculas ejercería una fuerza en esta dirección. Si nosotros hacemos la sumatoria vectorial, vamos a encontrar que la resultante implica que la molécula roja colisiona contra la pared con mayor fuerza. Por lo tanto, la presión del gas real en esta región va a ser mayor que la presión del gas ideal. Entonces, necesitamos introducir unos parámetros de ajuste para seguir utilizando la ecuación del gas ideal. Esta es nuestra ecuación del gas ideal y vamos a ajustar, en primer lugar, la presión. Ya vimos que si estamos en esta región es donde dominan las fuerzas de atracción, que es donde se puede aplicar la ecuación de Van der Waals. La presión del gas real va a ser menor que la presión del gas ideal. Si lo escribimos, sería de la siguiente manera. La presión del gas real sería igual a la presión del gas ideal menos un factor. Ese factor resulta que se relaciona, vamos a ponerlo así, la reducción en la presión es proporcional a n cuadrado sobre b cuadrado. y la constante de proporcionalidad en este caso es a, que es la constante de Van der Waals. Entonces aquí podemos escribir a por n cuadrado sobre b cuadrado. la ecuación de Van der Waals generalmente se expresa en términos de una, bueno, de la expresión del gas ideal ajustada. Entonces es conveniente despejar esto que tenemos aquí, la presión del gas ideal va a ser igual a la presión del gas real más este factor de ajuste de la presión. Adicionalmente, otra cosa que hemos considerado con los gases ideales es que carecían de volumen. Los gases reales en realidad sí tienen volumen. Entonces, el volumen total se le debe restar un parámetro con el que se ajusta que es igual a n por b, donde b es una constante, es la constante de Van der Waals. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar esta expresión y reescribirla en base a esto que hemos visto acá. La presión se va a ajustar con este parámetro de tal manera que tendríamos la presión más a por n cuadrado sobre b cuadrado y el volumen se ajustaría con esa expresión y esto sería igual a n, r, t. Y esto que tenemos aquí es la expresión de Van der Waals. donde a y b hacen referencia a constantes específicas para cada gas y esas constantes las podemos encontrar en diferentes tablas y con eso podemos hacer cálculos del comportamiento de los gases reales partiendo de la ecuación del gas ideal ajustada con los parámetros que considera Van der Waals.